Hola, amigos y amigas, el día de hoy nos toca venir aquí a las ofertas de Buen Fin de Estambre San Miguel. Están ubicados en la calle de, es el pasaje Balvanera, porque tiene entrada por República del Salvador y por Uruguay. Los locales son 23 y 25 y está abierto de lunes a viernes. Hola, Lupita, que es la que nos recibe. De lunes a viernes, ¿a qué horas está abierto? De nueve y media a seis. De nueve y media a seis y los sábados, de nueve a cuatro. También hacen envíos a toda la República Mexicana, a todo el mundo, porque ya hicieron España, a Honduras, a Guatemala, a Argentina, ya han hecho envíos. En caja de información les vamos a dejar el teléfono de WhatsApp y ahorita venimos a ver las ofertas y los urtipacks. Muchas gracias, Lupita, ya me dieron el paso aquí en Estambre San Miguel. Están aquí atendiendo, vemos el estambre o hilo cristal, que ya nos dijo la señora Gloria de Estambre, es el ahorro que es hilo cristal. Este, porque tienen filamentos de lurex y todo. Este, pues aquí tenemos a un señor comprando. A ver, señor, ¿qué estamos comprando por aquí? Hola, ¿cómo está? Brisa. Brisa. Brisa y cristal. Y cristal. Sí. Y este, ¿y siempre viene aquí a Estambre San Miguel? Aquí estamos comprando. Ah, ¿y cómo es el trato? A ver, dígame. Muy bien, muy bien ya, tenemos años. Ah, tiene muchos años aquí comprando a Estambre San Miguel. Muy atentos y en sus pedidos, este, los mandan, haz de cuenta que tú lo pides hoy y si es diábil, te lo mandan al otro día automáticamente. Solamente que sea un pedido muy grande, ya se tardan dos días o tres, pero mientras, te lo mandan automáticamente. Ahorita vamos a ver los urtipax, ¿qué creen? Que ahorita en otras partes lo están dando en los doscientos ochenta y cinco. Su precio normal aquí en Estambre San Miguel son doscientos cincuenta y cinco, ¿verdad, Lupita? Pero ahorita por buen fin están en doscientos treinta y cinco. Ustedes pueden escoger, miren, este es cristal. Este es de un paquete. Este es otro paquete. Y este estambre, este, nada más lo pesamos y es otro paquete. O sea que ustedes pueden pedir un kilo. Ya ven que ahorita se están usando los grannies, las cobijitas de muchos colores, los posavasos, los adornos navideños de varios colores. Pueden hacer una blusa, un chal, un poncho con muchos colores. Y está en doscientos treinta y cinco pesos un kilo. Y ustedes lo escogen, ya sea de esta parte, ya sea de esta o de aquí. Y también tienen en oferta estos de fantasía, que es con textura de pelo. Este, es con textura de pelo. Y estos están en veinte pesos con cincuenta gramos. Estos son hasta agotar existencias, ¿verdad? Este, pues vamos a ver qué más hay de ofertas, Lupita. A ver, ¿dónde está? Empezamos. El angora. Vamos a ver. Ahora sí que, con permiso. Vamos a meternos a la cocina. A ver, vamos a ver los colores de angora. Este lo pueden escoger surtido. Los que ellos quieran. Es que gusten, sí. Es angora, así se llama, angora o angorita, le dicen también. Sí. Ahorita, este, está en... Ciento treinta el paquete. Ciento treinta. Y después de tres paquetes, ciento... Después de cinco paquetes, ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Ciento treinta, un paquete con cinco, ¿verdad? Cinco. Ay, la verdad, están muy bonitos. Yo con uno de estos hice una pashmina en color naranja. Que ahora para el... Ay, pues vamos... Hay una sorpresa por ahí para diciembre. Espero que se cristalice. Y después les informo y los invito. Esperen, dejen cristalizarla. Este, entonces, está en ciento... Ciento treinta un paquete. Treinta un paquete con cinco. Y ciento veinticinco. Y ciento veinticinco. Ciento paquetes. De cinco paquetes. Es que... Está muy bien en precio. Aquí tenemos el rendidor. El rendidor son doscientos cincuenta gramos. Que con uno perfectamente nos sale una... Un gorro y una bufanda. O una boina y una bufanda. O dos cuellos, dos pecheras. Este es de noventa y dos por ciento setenta. A ver, vamos a ver qué otra cosa tenemos en oferta por aquí. El estambre ángel. Es como para... A ver, vamos a ver. Vamos a ver para qué. Es una textura como para seis milímetros. Tanto de agujas como de gancho. Hasta el siete. Este es ángel. Todo este. Todo este es ángel. Mire, este en cuánto sale un paquete. El paquete sale ciento veintitrés y después... Ciento veintitrés un paquete. De tres paquetes ciento diecisiete. Ciento diecisiete después de... Tres paquetes. Tres paquetes. Y... ¿Hay nada más liso? Aquí está el matizado. Ah, también hay matizado, miren. El estambre ángel. O también lo conocemos aquí en Ciudad de México. Como carrado grueso. Miren, también hay matizado. O liso. Lo pueden escoger, ¿verdad? Un paquete es de cinco piezas. Bueno, ¿qué más tenemos de oferta, Lupita? Ya nos pasamos para acá. Aquí tenemos el BB315 ya famoso. Que la verdad nos sirve para muchas cosas. Hasta para amigurumis. Entonces, este no entra en la promoción. Pero, ¿qué precio tiene Lupita? El... Ciento treinta con cinco. Miren, también este es el BB315. Bueno, vamos a ver qué hay más aquí con Lupita. ¿Qué más tenemos en ofertas, Lupita? Las servilletas. Las servilletas. ¿De cuántos centímetros? De cuarenta y cinco por cincuenta. De cuarenta y cinco por cincuenta. Una docena le sale a setenta y siete. Y después de tres docenas a setenta. Después de tres docenas a setenta. Y una docena a setenta y siete. ¿Qué tela es? Bramante. Bramante. Bueno, y ya viene con orilla, ¿verdad? Ya viene con orilla. Sí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué más está en oferta por acá. A ver, con permiso. ¿El qué? El brisa que está hasta allá arriba. Y nada más sería este. Porque esto de brisa. Bueno, está hasta arriba, ¿verdad? Vamos a subirnos hasta acá. El brisa que está en colores. Este es por paquete de cuatro. Sería un kilo, ¿verdad? Este, ¿y a cómo sale la bolsa de a kilo? Doscientos cuarenta y cinco. Y este, ¿verdad? ¿También es brisa? Sí. Dos cuarenta y cinco. Dos cuarenta y cinco. Un paquete. Y después de cinco kilos, dos treinta y cinco. Dos treinta y cinco. O dos cuarenta y cinco. Un paquete de un kilo. El kilo es. Puede ser. También tienes de cien gramos, ¿verdad? De cien gramos también. Entra. Pueden ser diez madejas de cien gramos. O cuatro de un cuarto. Este es el brisa. Y también tenemos de cien gramos. Como dijimos, el paquete va de diez. Y también hay en varios tonos. Y matizados también entran aquí. Este. Vamos a ver qué más tienen por acá. Cristal. Cristal. Uh. El de a cuarto. A ver. El de a cuarto nada más entra. Sí. A ver. Vamos a subirnos a ver el cristal de a cuarto que está hasta acá arriba. Los colores. ¿Tanto matizado como liso o nada más? Nada más liso. Sí. Nada más liso entra en la promoción. ¿Y qué precio tiene, Lupita? Dos treinta y un paquete y dos veinte después de cinco kilos. Un paquete es un kilo. Doscientos treinta el kilo de cristal. Y pueden escoger el color que quieran, ¿verdad? Sí. Nada más es el de a cuarto, es el que está en oferta. Bueno. Ya vieron que aquí, pero también tenemos metálicos, cristal. De, ¿cuántos gramos es? Es de cuarenta. Cuarenta gramos. Hay metálico, hay liso. Y también, ¿a dónde anda el matizado? Los matizados andan por acá, miren. Los metálicos, qué bonitos se ven. Estos son nacarados. Este es nacarado. O sea, una cosa es metálico. A ver, a ver. Esta es la diferencia. Este es metálico. Ajá. Y estos son nacarados. ¡Guau! Sí, sí hay una diferencia. Y estos son los matizados. O sea, cada uno tiene diferente precio. Lupita, una pregunta. ¿El nacarado vale igual que el metálico? No. Este, el nacarado sale de ciento cincuenta y cinco la docena. ¿La docena? Y el metálico ciento cincuenta y dos la docena. O sea que... Varia por tres pesos. Poquito, por tres pesos. Pero es un poco más caro. Sí. Este es cristal de cien gramos. Este es cristal de cien gramos. Ya vieron, está en veintiocho pesos una pieza. Y... Ciento quince el paquete. Ciento quince. Y aquí tenemos matizado también. Se sale a dos cincuenta. Esos nada más son los únicos que tienes en presentación de cien gramos. Y acuérdense que también nuestros amigos de Estambre San Miguel venden ya estampados, tanto fundas como servilletas. Villetas y manteles. Estas, este, son fundas para sus almohadas. Y tienen varios motivos, como ustedes pueden ver. Este, hay mucha variedad aquí en Estambre San Miguel. Para el escolar que tenemos, se llama Rafita, ¿verdad? Y también... Dulce Bambino. ¿El Dulce Bambino o el Rafita? Ciento treinta y cinco. Al paquete, cualquiera de los gastos. ¿Cuánto? Ciento treinta y cinco. Pero son de... Diez piezas. De diez de... Sería... Son de cincuenta gramos estos. Cincuenta gramos. Y uno también puedes venderlo. Sí, a quince pesos. A quince pesos. Bueno, pues ya estuvimos aquí un ratito. Ya vimos... Vamos a ver las servilletas rápidamente. Ya vimos lo que entra en el buen fin. Pero también recuerden que tienen muy buenos precios en Estambre San Miguel. Y... A ver. Aquí siguen atendiendo las chicas. Que aquí... Con permiso, porque no quieren... No, voy a salir. Ajá, voy para... Ah, voy para salir. Se iba a salir porque no quiere salir. Pero ya la que va a salir soy yo. Este... Ahora sí que la que va a salir soy yo. Miren, estos son los nacarados. Metálico. Ah, este es metálico. Metálico. Ah, no, el nacarado está de aquel lado. Sí. Estos son metálicos. Y estos son de a... Doscientos cuarenta gramos. Doscientos cuarenta gramos. Sale ochenta y cinco. Y el paquete con cuatro, tres, diez. Este, ochenta y cinco, uno. Uno. Y con uno te saldrá una blusa... ¿Qué talla? Mediana o chica. Porque para mí no. Ah, chica. Una talla chica, ¿verdad? O depende del punto también que le vamos a poner. También tienen el pelo de gato. Una vez me preguntaron por el pelo de gato. Vamos a ver el pelo de gato rápidamente. Aquí este... Lo tienen las chicas. ¿Cuál es el pelo de gato, amiguita? Está atrás de ti el pelo de gato. Ahí va, ahí va, dice la chica. Ella, ¿no? Sí, yo soy metichena, mujer. ¡Ay! Mira, este es el pelo de gato. No se hace de los gatos, ¿eh? Es cien por ciento acrílico. Y aquí la chica ya se rió. No, no es de los gatos, ¿eh? Así se llama, pelo de gato. Este tenemos el precio de... ¿Cuarenta y cinco? ¿Doscientos? El paquete de cinco. Y uno cuarenta y cinco. Y también pueden ustedes venir a tomar clases. Aquí con las maestras. No sé de qué están dando clases. ¿Aquí de qué están dando clases? La entrada está por allá, ¿eh? Sí, nada más voy a abrir el color. Este, ¿de qué están dando clases aquí, por favor? Que me diga alguien. Amigurumis. Y ella, con permiso. Y ella es de... Hola, maestra, ¿cómo está? Hola. Usted no me había tocado grabarla. ¿De qué da clases usted? De bordado, nada más. De bordado fantasía. Bordado fantasía. ¿Y en cuánto está una clase? Es veinte pesos por puntada. Ah, por puntada. Ay, mire, qué bonita muñequita. Es una Frida. Es una... ¿Una qué? Una muñeca Lely. ¿Lely? Lely o María. Ah. Son las de Querétaro. Son las muñecas de Querétaro. Por ejemplo, las flores es una puntada. Se cobra veinte pesos. Ajá. Las hojas es otra, veinte pesos. Y aquí su... Su listón es de acá, también. O sea, veinte pesos por cada puntada. Sí, más. ¿Y qué día se está? Martes y viernes. ¿Martes y viernes, horario? De once a cuatro. De once a cuatro. Ahora sí que es por puntada. Pueden estar... Ahora sí que hasta que aprendan la puntada son veinte pesos. Sí, más. Bueno, porque hay unas que la aprenden rápido, otras son un poquito más... Debe de mí. Le cuesta trabajo. Sí. ¿Usted también cosó? Sí. Ah, también borda. A ver, enséñame qué está bordando, señora. Pero también borda. Sí. Y a ver, ¿qué le parece? Hice esta. Hice esa. A ver, enséñame qué hizo. Le pueden quitar las pinzas para que veamos qué hizo el señor. No, eso me interesa. Esta. Hice esta. Hice la frida, pero le cambió todos los colores. Esta la hizo usted. Yo, bueno, esta no. Esta no, pero usted la... Yo la abordeo. ¿Usted le dio clases, maestra, aquí, al señor? Sí, sí. Y usted ya ha bordado. Sí, ya he bordado. Y me daría una entrevista. Ay, señora, pues no sé yo. No sabe qué decir. Después lo entrevistamos. Porque me gusta entrevistar a los hombres tejedores. Usted, por ejemplo, sería un hombre bordador. Sí, me daría una entrevista después. Pues sí. No le da pena. Con mis bordados. Ah, claro que sí. Este, nos ponemos de acuerdo. Yo le pido su número. Y ya que esté con sus bordados, claro que sí. Sí, yo voy con los... El sábado o los martes. Pues sería un sábado. ¿Qué le parece? Sí. Viene usted con sus bordados. Ajá. Y nos ponemos de acuerdo. ¿Sale? Bueno, es todo. Miren, ya salió una entrevista con un señor que borda. Señor, le ha servido de mucha terapia, me imagino. ¿Cuántos años tiene, si no es indiscreción? Ay, está joven. Gracias. Está muy joven. Y muchas gracias por que me va a dar una entrevista. Hasta luego. Pues nos vemos. Hasta luego, maestra. Nos despedimos aquí de nuestros amigos de Estambre San Miguel, que ya vimos que un señor viene a bordar. Lupita ahorita está acomodando. Y, pues, nos despedimos aquí las chicas trabajando y despachando. ¿Usted ya tiene tiempo comprando aquí en Estambre San Miguel? Sí. ¿Y qué tal es el trato? A todo. En hueso. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lupita. Y nos vemos para la próxima. Y vengan a Estambre San Miguel. Recuerden, en caja de información, vamos a dejar teléfono y datos. Envíos a todo el mundo. Porque han enviado a todo el mundo. Hasta luego. Bye, bye.